Muy bien, hoy nos encontramos en el taller protegido porque tienen una actividad este domingo, más allá de las elecciones, hay una actividad muy importante. Bueno, queremos que nos cuentes, Andrea, de qué se trata. Hola, buen día. Mirá, es así, nosotros todas las elecciones estamos en la plaza vendiendo torta frita. Bueno, presentamos una nota y bueno, nos autorizaron a estar con todos los protocolos de lo que implica la pandemia. Vamos a estar vendiendo torta frita desde temprano en la plaza San Martín y este año le hemos agregado chocolate. Como viene haciendo tanto frío, así que bueno, la idea es vender chocolate, que lo puedes consumir en las tacitas, si querés, o si no, llevas un recipiente, un termo o una botella y nosotros te damos el litro de chocolate. Las tortas fritas, bueno, como ya es tradicional del taller, va a salir 250 pesos. Hicimos una promoción de una docena de tortas fritas, más un litro de chocolate, 600 pesos, que más o menos el chocolate es para 5 personas, más o menos. O sea, que es accesible y algo rico, calentito, dado el clima que viene haciendo. Y bueno, y con nosotros, o sea, estamos juntando fondo, porque estamos renovando toda la parte donde se hacen los dulces y las conservas. Que tuvimos que cambiar todas las mesadas porque se rompieron y todo lo que es la instalación de agua y desagüe. Porque bueno, tienen más de 20 años, así que todo ese costo lo necesitamos abonar y bueno, la idea es esa, empezar a juntar fondo para renovar todo. Bueno, André, contanos desde qué hora van a estar allí en la plaza San Martín. Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta que, bueno, el tiempo nos permitan y bueno, ojalá que se venda todo. Y bueno, la gente que pase, que cuando van a votar van a ver los resultados o como sea, una vueltita por la plaza y se compran una docena de tortas fritas y se llevan un litrito de chocolate para la tarde o en la mañana desayunar. Así que bueno, los esperamos. Ya les digo, esto es para juntar fondo, para renovar la parte donde hacemos las conservas y los dulces. Bueno, contame, ¿quién se va a poner a amasar para las tortas fritas? Es el popular negro. Bueno, siempre el que hace la masa es el negro Fernández y bueno, y Gaby, que es una de las chicas y vamos a estar nosotras, que nos vamos a ir tumbando, ya te digo, por toda esta cuestión del protocolo. Así que bueno, son calentitas, ricas, así que bueno, los esperamos y bueno, tratamos de que siempre tener la misma calidad de los productos para que la gente pueda disfrutar un día distinto. Muy bien, bueno André, muchísimas gracias y esperemos que se venda todo. Esperemos y bueno, esperamos a la comunidad de Salto que vaya a comprar y que con eso nos está ayudando. Así que bueno, muchas gracias y bueno, disfruten de un domingo especial que es el futuro de nuestro país. Gracias.